¡Somos basura, burbujas! ¡Aceptemos nuestra condición! ¡Flaco, mira! ¡Es el símbolo de la pirámide mágica! ¿Podéis ayudarme? Estoy perdido. No sé a dónde ir. ¿Estáis buscando el lugar de donde viene el chico, no? ¡Ya sé dónde vamos! ¡Nos estás llevando a la pirámide mágica! ¿Cómo te llamas, chico misterioso? La pirámide mágica existe, pero él no tiene nada que ver. ¡La caja brillar más! ¡Corre, chico! ¡Tu trabajo es protegerlo! ¡No soy solo basura! ¡Burbujas! Estreno en cines el 17 de diciembre.